La música para mí es mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de estar en el mundo, mi manera de percibir las cosas. No hay un solo día en el que no haya música en mi vida y es mi manera de expresarme. El cine es la versión del siglo XX de esa reunión en torno a la hoguera para contarnos historias y la música añade una gran parte de esa emoción a esas historias. La música en mi vida ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué Sevilla y por qué Sevilla Film Orquestra? Pues bien, Sevilla es una ciudad que en las últimas décadas ha acogido un posicionamiento muy importante como ciudad cinematográfica. Multitud de rodajes y de producciones se desarrollan en esta ciudad que ya se está convirtiendo por naturaleza propia en una ciudad de cine. Sevilla Film Orquestra viene a rellenar ese hueco que faltaba en la parte de la creación y la producción de música de cine. ¿Por qué? Pues porque Sevilla es también la ciudad de la música. La música fue declarada ciudad de la música por la UNESCO. Es una ciudad donde la ópera, por ejemplo, ha tenido una tradición enorme y que cuenta con una orquesta, la Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, que es una de las mejores orquestas de España y de Europa. Se ha firmado un convenio muy interesante entre las dos entidades, Sevilla Film Orquestra y la Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, con la que vamos a colaborar muchísimo con el trabajo de grabación y producción de diferentes bandas sonoras, y de televisión, videojuegos. Es una gozada asistir al nacimiento de un nuevo proyecto para la grabación de música de cine, que es la sella Film Orquestra, y contar para ello con la ROS. Es fundamental el tener orquestas con el nivel como tiene la ROS, que estén dispuestas a grabar música de cine. Yo soy de Sevilla y ya incluso la tengo aquí al lado. Los que nos dedicamos a la música de cine nos quejamos de que aquí en España es muy complicado grabar. Aquí en Sevilla, además, es una orquesta que ya está hecha, que tiene ya un bagaje, que además incluso ha tocado en conciertos para compositores de música de cine, que eso también es una ventaja. Evidentemente son muy buenas noticias no solo para la industria musical, sino también para la industria audiovisual. Directamente en esta, o sea, esta me vale, me encanta, y de verdad está sonando muy bonita. A mí me gusta mucho cómo está sonando. En esta otra vamos a quitar todos los trombones y la tuba. Componer una banda sonora es como dar un salto al vacío. Cuando te enfrentas por primera vez a una nueva película o a un nuevo videojuego, a una nueva obra de teatro, a un nuevo espectáculo de visual y sientes que tienes que crear música para todo eso, es como saltar al vacío y no saber lo que va a haber debajo. El compositor de banda sonora se encuentra solo durante la mayor parte del tiempo de todo el proceso creativo y en muchos casos el compositor asume dentro de su tarea no solo la composición, sino hasta la entrega del producto final, de la mezcla final de la música. Vamos a situarnos ya en la composición, ya hemos leído, hemos tenido las conversaciones con el director y los productores y estás componiendo. La grabación con orquesta requiere la preparación de unos materiales, unas partituras, unas claquetas. Las partituras no se hacen para los instrumentos, se hacen para los músicos que tocan los instrumentos, es un matiz bastante importante. Hay que ajustar muy mucho cosas como las dinámicas, fraseos y demás. Eso sería un poco la faceta en sí de la orquestación musical. Esta pieza en concreto tiene como distintos motivos que se van repitiendo y que se van solapando. Y que queden claros. Es decir, en un primer momento todo el peso recae en los para-baran, para-paran y un ritmo que van haciendo los violines en segundo. Y luego empieza el pam, pam, pam. Y entonces, pues a ver de qué manera, con la limitación que hay luego, porque eso en el mundo virtual puedes tenerlo todo el rato, puedes fadearlo, pero cuando lo toque la orquesta de verdad... Lo tienes muy bien escrito. O sea, te digo que va a sonar. Ya, desde ahora, queda tranquilo. Sevilla Film Orquestra no es solo un servicio de grabación y de producción musical para cine, televisión, videojuegos. Es todo un equipo de profesionales que lo que pretende es acompañar al músico desde la fase en la que el músico o el compositor lo necesite. Desde la fase de la composición, de la orquestación, de la preparación de las maquetas, la edición de partituras y, por supuesto, el gran momento de la grabación. El timbal, timbal compás 44, no lo tiene, pero que haga un crescendo ahí ya. ¿Quieres que haga un crescendo eso solo? Para esta grabación necesitamos una microfonía que esté a la altura de lo que vamos a grabar. Bueno, lo primero que hago para elegir un micro es saber qué instrumento es el que voy a grabar. Básicamente, lo principal es ver el color que tengo que recoger y, dependiendo del color que sea, elegiré uno u otro micro. Mira, los de los celos los vamos a poner en los pies pequeños. Vamos a utilizar técnicas de grabaciones clásicas y, como punto de novedad, vamos a grabar con un micrófono en 360, ambisonic. Esto en el campo de videojuegos, también cuando vemos cine en plataformas, que el sonido lo tienes en sonido ya, su ron envolvente en 360, entonces ya esto te da una toma en 360. De hecho, en el streaming que vamos a hacer con Arturo Cardeluz, Arturo va a estar en Los Ángeles, escuchando desde allí la grabación y él va a escuchar por casco esta mezcla en 360 grados. También ofrecemos la posibilidad de seguir la grabación por streaming. El compositor, el productor, pueden seguir la grabación en directo, desde cualquier lugar del mundo, escuchando el sonido con calidad estereofónica, alta calidad o incluso con sonido multicanal. La señal que recibía desde mis speakers era como si estuviese ahí y tener la posibilidad de conectar desde Los Ángeles y escuchar en alta calidad como si estuviésemos ahí es una suerte. Aparte de disponer después de todo el servicio de grabación, de personal asistente, orquestadores, supervisores musicales, bueno, aunque esto sea un pequeño detalle, tener la oportunidad de desarrollar un tour, ser guiado por la ciudad, el servicio de alojamiento es ideal, porque así las personas que quieran realizar sus grabaciones y sus composiciones solo se tienen que concentrar en eso, precisamente, en ver y obtener unos resultados que, desde luego, van a ser excepcionales. Acabamos de terminar las sesiones de grabación esta mañana de varios compositores, de Arturo Cardeluz, de Christopher Young, de Pablo Cervantes, y la verdad es que ha sonado de maravilla, ¿no? Con pocas tomas han conseguido dar un resultado bastante redondo. Una de las cosas más importantes que siempre buscamos los compositores es que se grave rápido y que la sesión sea eficiente y me impresiona mucho la eficiencia de esta orquesta y, sobre todo, la calidad con la que graban. Es una oportunidad muy importante para la Sinfónica de Sevilla estar en este proyecto y, seguramente, gracias a este, vendrán muchos más proyectos en los que podamos aportar nuestro grano de arena. Y ojalá en las producciones futuras, no solamente aquí en Andalucía, sino en España y todas las que lleguen, se pueda trabajar con esta orquesta, claro que sí. La orquesta ha acogido con ganas esta nueva iniciativa y, desde mi punto de vista, habiendo estado en varias sesiones y en varios otros lugares de grabación, no va a tener nada que envidiar a cualquier otro lugar que haya en España o en Europa. Sevilla Film Orquestra es poner en valor el talento musical que existe en esta ciudad y, sobre todo, una orquestra diferente, una ciudad diferente y una experiencia musical diferente. y, sobre todo, una ciudad diferente. y, sobre todo, una ciudad diferente. Gracias por ver el video.